No, conversemos. Digo, esa es otra forma. Si vamos a sentarnos a conversar, conversamos. Y abogado, yo le di algunas indicaciones entre ellas que no me acorralen. Y usted debería ver de dónde provengo yo en los últimos años de trabajar con pandilleros. Y como comprenderá, le tengo más demora a una agrupación de pandillas que a un psiquiatra. Intenté durante algún tiempo generar una demostración. Yo trabajo allí nueve a diarias. Me llevo la comida al hospital para no generarme un gasto. Y eso me da mucho peso ahora de decir las cosas. Y eso tiene que ver con cómo un empresario tiene que ser ejemplo para poder opinar, criticar y ordenar. Llamé a todos los proveedores a los que se les debía plata y les dije, yo hoy no les voy a poder pagar, pero asumo el compromiso personalmente de cumplir, de honrar con todas las debes. Y esto ya se lo debe de haber dicho de que necesitamos tiempo. Se lo voy a volver a repetir, con la única diferencia que no voy a estar aquí todo el día. Usted me va a poder ver aquí todo el día. Y vamos a sacar esta institución alta. Ok. Algunos lo aceptaban porque no tenían otro remedio. O sea, si no tenían que ir para la cama o alguna cosa así. Y otros porque creyeron. Gracias a Dios, la mayor parte creyó. Y esas deudas empezaron a apagarse. Hoy... ¡Gracias!